Cuando vuelva de casa, me negaré a hablar con él. Díganle que estoy indispuesta. Ahí viene, madame. Pórtense tan distantes como les plazca a tú y tu gente. Si no le gusta, que se vaya con mi hermana. Viejo inútil, que todavía insiste en hacer uso de una autoridad a la que renunció voluntariamente. ¡Es un horror! Los viejos torpes vuelven a ser nenes. Cuando se portan mal, hay que pararlos en seco. Sí, madame. Las consecuencias no importan. Quiero tener pretextos para hablar y los tendré. Escribiré de inmediato a mi hermana para que proceda de la misma manera. Prepárense para la cena. Si soy capaz de cambiar el acento para que no se reconozca mi voz, de la misma manera que he modificado mi aspecto, quiere decir que estoy bien en todo el sentido de la palabra. Y ahora, desterrado Kent, ¡adelante! Tu amo que tanto amas te encontrará pletórico de energía. ¡Vengo muerto de hambre! ¡La comida! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué pasa? ¿Qué eres tú? ¡Un hombre, señor! ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué quieres de nosotros? Profeso no ser menos de lo que parezco. Servir fielmente a quien confía en mí. Entenderme con el hombre de bien. Alternar con gente discreta que sabe mucho, pero dice poco. Cuidarme de la opinión pública. Pelear cuando no hay alternativa y no comer pescado. ¿Qué se te ofrece? ¡Quiero servir! ¿A quién querría servir? ¿A vos me conoces entonces? No, señor. Pero hay algo en vuestra persona a quien con gusto califico de amo. ¿A qué te refieres? ¡A autoridad! ¿Qué tipo de servicios puedes prestar? Guardar un secreto honorable. Andar a caballo. Correr. Arruinar un buen chiste contándolo mal. Transmitir un mensaje tal cual. ¡Pan, pan, vino, vino! Soy capaz de llevar a la práctica todo lo que el común de los mortales. Y mi virtud suprema es la perseverancia. ¿Qué edad tienes? No soy tan joven, señor, como para calentarme con la primera que se presente. Ni tan anciano como para monje. Cuarenta y ocho son los años que me pesan. Sí, en él. Te tomaría mi servicio. ¡La comida! ¡Sí, la comida! ¿Dónde se pesa el pícaro? ¿Mi bufón? ¿Quién lo ha visto? Lees tú por él y me lo traes. ¡Ah, es usted, amigo! ¿Usted? ¿Dónde está mi hija? ¡Con vuestra vida! ¿Qué dijo ese sujeto? ¡Calesa dura! ¡Que muérela! ¿Dónde está mi bufón? Hace dos días que no lo veo. Desde que vuestra hija menor partió a Francia, señor. El bufón anda muy en el y caído. No se hable más de eso. Yo también me he dado cuenta. Anda a ver a mi hija y dile que quiero hablar con ella. ¡Ah, es usted, mi señor! ¡Usted! ¡Acerque es usted, mi señor! ¿Quién soy yo, mi señor? El padre de Mileri. El padre de Mileri. Bellaco de los quintos infiernos. ¡Perro hijo de puta! ¡Esclao! ¡Quiltro sarnoso! No soy nada de eso, mi lord. Perdón, usted lo suplico. ¿Se atreves a mirarme de frente, cara? ¡No permita que se me golpere, mi lord! ¡Como si fuera una pelota de tenis! ¡Ya! ¡Ni que te hagan una zancadilla tampoco! ¡Futbolista miserable! Gracias, hombre, gracias. Veo que te ganarás mi confianza. Y ahora, adelante se fue el señor. Y buenas noches, los pastores. Aprenda a guardar las distancias. ¡Fuera, fuera! Salvo que desee que le repita la dosis. En ese caso puede quedarse. ¡Rápido! Trate de ser razonable. ¡Correcto! Bien, hombre, bien. Te lo agradezco. Eres un servidor muy competente. Yo también lo quisiera contratar. Aquí está mi bonete. ¡Picaronazo! ¿Dónde te habrías metido? Haría bien en aceptar mi capirote, maestro. ¿Por qué, bufón? ¿Cómo que por qué? Para ponerte de parte del caído. ¿Cómo se te ocurre? El incapaz de sonreír en la dirección que sopla el viento corre el riesgo de pescarse un resfrío. ¡Toma mi gorra de una vez por todas! ¿No es que esta señora le enterraba a dos de sus hijas y en contra de su voluntad le ha hecho un gran favor a la tercera? Si te sumas a él, referirás de esa caberusa. ¡Hola, tata! ¿Quién tuviera dos copias y dos hijas? ¿Por qué, muchacho? Porque de entregarle todas mis pertenencias, siempre me quedarían mis dos copias. Ahí está la mía. Limonéanle a otras dos hijas. ¡Cuídanle el látigo, mi señor! La verdad es un perro que debe encerrarse en la terrena. ¡Palos con él! Mientras la señorita perra regalona tiene derecho a echarse junto al fuego y en él. Hola, hermano. ¡A ver está! Ese es un trago amargo para mí. ¡Amigo! ¿Quieres que te reciba una sentencia? ¡Adelante! Tome nota, maestro. Ten más de lo que muestras. Habla menos de lo que sabes. Presta menos de lo que tienes. Cabalga más de lo que andes. No creas todo lo que se te dice. No apuestes todo a una sola carta. Deja el trago y las putas. Quédate en casa. Y de seguro que tu docena superará las dos unidades. No vale nada, muchacho. Nulas como la acción de un abogado impago. No te ha costado un séptimo. ¿Que tú no eres capaz, tata, de sacar algo de la nada? Claro que no, muchacho. Nada puede extraerse de la nada. ¿Por qué no me haces el favor de decirle que a eso se reducen las rentas de sus tierras? ¿A la nada? A mí no me cree, porque soy un bufón. Amargo bufón. ¿Y sabe que me regaló la diferencia que hay entre un bufón amargo y uno dulce? No, joven. A ver. Aquel que te aconsejó que regalaras tu lar, que comprezca a mi lado o ponte tú en su lugar. Entonces, ambos locos, el amargo y el dulce podrán saber. Uno en traje de payaso y el otro en traje de rey. ¿No estás tratando de bufón, muchacho? Es el único título que te queda. ¿Has renunciado a todos los demás? ¿Este no es un loco total, ni loco? ¡Por supuesto que no! Los grandes hombres y los grandes señores no me lo permitirían. De tener en mis manos el monopolio de la locura, de seguro que ellos serían mis socios. Y las damas también compartirían conmigo el negocio. Les tocaría su pequeña cuota. Tío, si me das un huevo yo te daré dos coronas. ¿Y cuáles serían esas dos coronas? Muy fácil. Parto el huevo por la mitad y después de absorber su contenido quedan ambas coronas a la vista. Cuando divides tu corona en dos y arrojas ambas partes al vacío, estás cargando al burro sobre las espaldas para cruzar el pantano. Poco fósforo había bajo esa corona calva en el momento de renunciar a la corona de oro. ¡Poco fósforo había bajo esa corona! Y ahora no tienen un huevo para usar los coronas a la vista. ¿Desde cuándo practicas el bel canto, muchacho? ¿Desde que decidiste que tus dos hijas fueran tu mamá? Les pasaste la huasca y tú misma te bajaste los pantalones.